Desde que a Cristo le di mi corazón, vivo confiado en su amor. Desde que un día su paz me alcanzó, vivo confiado en su amor. Desde que un día su paz me alcanzó, vivo confiado en su amor. Quiero ser digno del Padre celestial, vivo confiado en su amor. Quiero sentar con lo que felicidad, vivo confiado en su amor. Vivo confiado en su amor, pues yo le di mi corazón. Desde que un día su paz me alcanzó, vivo confiado en su amor.